Hablamos de salarios. El Estado pagará parte de abril a trabajadores de empresas privadas. El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, informó que el Estado pagará parte de los salarios de abril de los trabajadores de las empresas privadas mediante el programa de asistencia de emergencia al trabajador y la producción. El mismo será depositado los primeros días de mayo en sus cuentas bancarias. También habrá medidas especiales para autónomos y monotributistas.